CNN Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en colaboración con el programa Explora con ICID y Arquimed Innovación, apoyando la investigación y el desarrollo de las ciencias en Chile, presentan Ciencia para Todos, creando redes con ciencia y tecnología, proyecto ganador del segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y tecnología 2013. A continuación presentamos el trabajo científico de la doctora Ana Preller Simons, académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es profesora de Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias de la Universidad de Chile. Su área de investigación es la bioquímica y la biología molecular. Una de las investigaciones más sorprendentes fue descubrir que nuestro sistema experimental, que es el osito de rana en vivo, era capaz de hacer glicólisis, que es la vía en la cual se degrada la glucosa. Afirma han abordado problemas de organización, operación y regulación del metabolismo, desde un enfoque sistémico en un sistema en vivo. Hay una serie de enfermedades metabólicas derivadas de problemas con las enzimas que tienen que ver con la síntesis y degradación de glicógeno. Hay un problema de gran importancia que es la diabetes, que tiene que ver con la utilización de la glucosa. Así es que ahí está toda la información básica disponible para resolver ciertos problemas específicos. Indica que lo importante es que el trabajo aporte al mundo, a la comunidad científica, a la universidad y a los estudiantes. Reconoce que su tiempo libre lo comparte con su familia, con sus amigos. Le gusta jardinear, leer, escuchar música, ir a conciertos y viajar. Le cuento siempre a mis estudiantes, a medida que pasa el tiempo y que me voy poniendo más vieja, nunca me he arrepentido de haber estudiado biología, a todo lo contrario. Cada año que pasa, cada día que pasa, encuentro que la biología es maravillosa, que es muy motivante, nos ayuda a entender la vida, nos ayuda a entender lo que nosotros somos y lo que son todos los seres vivos que están a nuestro alrededor. CNN Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en colaboración con el programa Explora con ICID y Arquimed Innovación apoyando la investigación y el desarrollo de las ciencias en Chile, presentaron Ciencia para Todos, creando redes con ciencia y tecnología, proyecto ganador del segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y tecnología 2013, realizado por el programa Explora con ICID.